Yo sé que tu amor es un castigo, que amarte es pecado mortal Y que nada entre ti y yo es permitido y entre sombras nos tenemos que adorar Quierme lo mismo que te estoy queriendo yo Mírame con fuego en las pupilas de ansiedad Tómame que a todo estoy dispuesto por tu amor Y siénteme como te siento yo Búscame con el deseo ardiente de pecar Y búsame que sangre en nuestros labios al besar Júrame que aunque el mundo nos juzgue Que aunque todos me acusen Tú me perdonarás Búscame con el deseo ardiente de pecar Y búsame que sangre en nuestros labios al besar Júrame que aunque el mundo me juzgue Que aunque todos me acusen Tú me perdonarás